Guillermo León Urrego es un hombre urraeño amante a las plantas y al cuidado del medio ambiente. Por eso, desde su casa tiene varios sistemas, no solo para ahorrar el consumo de agua, sino para cultivar los alimentos que consumen en su propio hogar. Primero, toda el agua lluvia la depositamos en tanques para los servicios de la casa, como es los sanitarios y para trapear los pisos. Y reciclamos la de la poceta, la del lavadero, para regar la huerta y el jardín que hay en la casa. Reciclamos los desperdicios de la casa, los hacemos en un compost, para aprovechar la materia orgánica, para abonar las plantas. La basura como tal es muy poquita porque casi todo es reciclable, se aprovecha aquí en la casa y lo otro se le da a los recicladores, pero realmente es muy poco. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona consume en promedio 250 litros de agua para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene al día, por lo que este tipo de alternativas hacen un gran bien, no solo ambiental, sino también económico. En la vida para uno hacer cosas necesita ganas y si usted quiere hacer una cosa, la hace. Solo se compra un tanque y busca el modo de recoger el agua lluvia y eso es una inversión a largo plazo, porque a usted el agua le va a venir más barata, pero no es mucho, pero si usted se pone a sumar en el año ya eso va sumando un dinero. Don Guillermo también hace su propio compost, además de tener muebles con madera reciclada. Como él mismo dice, lo único que se necesita para generar un cambio es tener ganas de hacerlo, por lo que se invita a las personas a cuidar el medio ambiente desde su hogar, ya que estos pequeños actos se suman y crean un gran cambio en la tierra. Y ya llegó. Chao.